Muy buenos días, una bendecida mañana para todos los amigos que a través de este medio nos encontramos. Hoy es sábado 27 de julio del año 2019, agradeciendo a Dios el don de la vida que tenemos. Y bueno, una vez más, gracias por su preocupación, por sus oraciones, o mejorando gracias a Dios. La palabra en este día nos habla del trigo y la cizaña. El buen trigo y la cizaña, una comparación realmente que nos ayuda a pensar en nuestra vida como creyentes. Un primer detalle, si usted busca en internet la imagen de un trigo y la imagen de la cizaña, el trigo cuando está bien cargado, se inclina. La cizaña, que aparenta ser trigo, es un poco más alta y jamás se inclina. Es una enseñanza que me parece muy indicativa para revisarnos en la vida nuestra. Porque entre más cargados de Dios estamos, más humildes somos, más capaces de inclinación somos, primero delante de Dios. Porque decimos nosotros, ¿por qué el mundo anda mal? Hay una razón, porque no nos hemos inclinado como nos inclinábamos antes delante de Dios. Hoy es, es que yo hago lo que yo quiera. Mi vida es para hacer lo que a mí se me da la gana. Es que yo pienso, yo tengo derecho, es que yo, es que yo, es que yo. Nos parecemos tanto a la cizaña, queremos estar erguidos, con apariencia de tener frutos, pero mentiras, no hay nada. Somos huecos. En cambio, el que está cargado de buen trigo, de buenas obras, se inclina. Y le da la gloria a Dios, porque es el autor de todo bien. Así que vamos a pedirle a Dios esta gracia. Señoras, que nos inclinemos delante de Ti. Que no nos creamos más que nadie. Que aprendamos a descubrir el amor que Tú nos tienes y el amor que Tú nos das. Y que podamos poner siempre a Dios en primer lugar. Porque sólo así, el hermano tendrá el lugar que se merece. Ni más ni menos. El lugar que se merece. Y dice la palabra que el sembrador o los trabajadores del sembrador le preguntan, Señor, ¿Tú no sembraste acaso buena semilla durante la jornada? Y Dios le dice, sí, sí. Pero es que el enemigo de noche ha venido a sembrar la cizaña. El enemigo, primero. Segundo, de noche. Qué curioso, ¿no? ¿Usted puede ver de noche? Yo no puedo ver de noche. A no ser que tenga un bombillo o una linterna. Pero mis ojos no dan para ver de noche. ¿Tú sí? No, tú tampoco. Pero el enemigo sí ve de noche, ¿sabes? Y el enemigo sabe entrar en esa noche de tu vida. Cuando viene la oscuridad, cuando viene el problema de infidelidad, cuando viene la preocupación, cuando viene la enfermedad, cuando viene la discordia. El enemigo viene a sembrar. ¿Y qué siembra? Más maldad. Porque el enemigo no sabe sembrar otra cosa. Porque si es un enemigo, buscas el mal para el otro. No busca el bien. Solo Dios quiere el bien para ti y para mí. Pero no lo hemos entendido todavía. Y entonces cuando estamos así, nos dejamos que el mal llegue, llegan los malos pensamientos, llegan los malos deseos y empezamos a crear barreras. El enemigo feliz. Porque ve que nos mantenemos como una cizaña, parados, paralizados. Y no sabemos inclinarnos. Vamos a pedirle a Dios, es el don de la inclinación, para reconocer los errores, para reconocer las equivocaciones. Pero también para saber huir de aquellas noches, de aquellos amigos, de aquellas amigas, de aquellos ambientes en los cuales yo pueda perder mi alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? Lo dice Jesús en el Evangelio. El enemigo sigue sembrando y no se duerme. Así que no te duermas tú. Vamos a pedirle a Dios el don de no dormirnos, de estar atentos, de negoquetear con la vida, con el afecto, con el amor. De no ensayar, de no jugar más a la afectividad. Estos abusos que se están viendo, estos asesinatos de estas niñas, tienen raíces. ¿Y cuál es la raíz? Primero, el abandono de Dios en el corazón nuestro. Pero segundo, esta mañana en oración decía, tenemos una mente podrida, miremos la vida de nuestros adolescentes hoy y de ayer también. Porque el internet no es de hoy, es de ayer también. Un joven que empieza una vida sexual a los 12, 13, 15 años, que está comiendo pornografía todo el tiempo, un día se casa. ¿Con qué corazón llega para tener un matrimonio santo? Si no ha pedido perdón y si no ha renunciado a esos malos hábitos. De hecho, a veces la gente ni siquiera confiesa de eso. ¿Verdad? ¿Eso es malo, padre? ¿Eso es grave? Y así llegan, ya no están viejos, todo este tema que han comido, esa basura que han comido, pues terminará reventando y buscando de una manera insaciable. Y tristemente se la dan contra estos niños y niñas, que es una vergüenza de la vida social. Pero también es un desorden de la misma sociedad que promueve a estos tipos, que acepta la propaganda, porque como pagan impuestos, tenemos realmente una situación caótica. Y así como está en este tema, que es neurálgico, porque más que hoy se está dando todo ese tema, también están otros vicios y pecados que hacen parte. El hombre, ¿por qué le cuesta ser correcto hoy? Señor gobernante, ¿por qué te cuesta ser correcto? Señor médico, señora enfermera, ¿por qué te cuesta ser correcto? Señor mecánico, señor pintor, señor lustrabotas, señor abogado, ¿por qué te cuesta ser correcto? El afán del dinero, el afán de ganar un poquito más, de que me queda a mí algo de ventaja. ¿Todo por qué? Porque nos parecemos a la cizaña, porque en el fondo somos huecos, no hay nada, no hay espiritualidad, porque si hubiera espiritualidad nos inclinaríamos y aprenderíamos a ser más honrados, más rectos en nuestras obras. Nos gastaríamos solo lo que ganamos con el sudor de la frente. Si tú te ganas un sueldo, vas a administrarlo bien, y te va a alcanzar y te va a sobrar. Pero si eres desordenado, con las modas, compras por doquier, los malos hábitos, cigarrillo, alcohol, fiestas, parrandas, si no te mides en la vida, la vida te ha creado un consumismo y te estás llevando a un abismo realmente desbordante. Y tú crees que estás bien, que estás feliz, pero mentiras, el enemigo sigue reinando y campeando. No te lo dejes reinar más. Recuerda que Cristo ya murió en la cruz por ti y por mí, su sangre nos ha dado una vida nueva. Permitamos que esta vida nueva se revitalice hoy en nuestro tiempo. Bueno, hoy me he extendido un poco, qué pena. Bendecido día para todos. Compartan este video en sus redes sociales, espero sus comentarios. Oremos unos por otros, para que el Señor nos dé la gracia de ser como el trigo, inclinado siempre delante de Dios, que nos quite esos afanes de ser cizañas, orgullosos, vanidosos. Le bendiga a Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una bendecida jornada y fijos en el amor de Dios a través del amor maternal de la siempre, de la siempre Virgen María.